En mis noches te estaré soñando, estaré pensando que vienes a mí. Aunque nunca pueda tenerte en mis brazos, vivirás conmigo en mi corazón. Este cruel destino que a mí me ha tocado, pues es un fracaso pensando en tu amor. Y cuando te encuentres en brazos de otro hombre, y si él no te quiere, pues vuelve hacia mí. Este cruel destino que a mí me ha tocado, pues es un fracaso pensando en tu amor. Y cuando te encuentres en brazos de otro hombre, y si él no te quiere, pues vuelve hacia mí. Te estaré esperando con pasión eterna, el amor dichoso que te puedo dar. Y si él no te quiere, pues venga a mis brazos, que aquí entre mis brazos yo te haré feliz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!